A pocos días de terminar su mandato, el presidente Sebastián Piñera realizó su última gira por el sur del país, conmemorando el cuarto aniversario del terremoto del 27 de febrero de 2010. En entrevista con Arcatel Noticias, desde el memorial que recuerda a las víctimas de la catástrofe en Concepción, el monetario se refirió a las metas prometidas en el inicio de su gestión. El plan fue muy ambicioso, porque lo devastador que fue el terremoto requería un gobierno que tomara el toro por las astas y que realmente hiciera un esfuerzo grande por normalizar nuestro país. Y también a lo que no se logró cumplir en estos cuatro años. En algunos casos, por ejemplo en El Morro, hubo que hacer obras de ingeniería para que la construcción se hiciera en forma sólida, permanente. Lo más fácil habría sido hacer las cosas a la rápida, a la chilena. Y haber dicho, ¿sabe qué más? Construíamos poblaciones, no le preguntemos nada a nadie. Nosotros quisimos respetar la libertad de las personas de elegir. En la nueva mayoría también realizaron su propio balance en materia de gestión del presidente Piñera, acusándolo de soberbio por las altas metas autoimpuestas. Nos parece que el gobierno sigue insistiendo. Ya hemos escuchado al presidente de la República recorriendo el país, haciendo una suerte de cuenta, de despedida, de un país de fantasía, que no se condice con la realidad que viven los chilenos. Es un poquito, no solo exagerado, sino que refleja ese voluntarismo, y a veces la arrogancia o la soberbia con que el presidente encara estos temas. Siento que el aprovechamiento político está no en la reconstrucción, que era una tarea y era una prioridad, sino finalmente en lo que ha señalado Jorge Pizarro, en tratar de pretender de que primero la reconstrucción es casi una obra exclusiva y monopólica de un gobierno cuando fue un compromiso de todos los chilenos y todos pusieron un esfuerzo muy importante de todo tipo para que esto se pudiera realizar. En Tumbes, el mandatario cifró la reconstrucción de viviendas y obras viales en un 97% a 11 días de terminar su gestión.